España ya el señor vicealcalde de Cuenca, el arquitecto Pablo Bulbano, arquitecto muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, pues quisiéramos iniciar este diálogo con usted precisamente sobre este aniversario, son 23 años de la declaratoria de Cuenca como patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO y como habíamos dicho en nuestra introducción, esto demanda una enorme responsabilidad que pasa precisamente por la gestión del territorio, en este caso del centro histórico de nuestra ciudad. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimada Rosana, un saludo cordial a usted y a todos quienes a través de Antena 1 siguen nuestra señal. Tiene 23 años de declaratoria que efectivamente nos comprometen a todos los cuencanos, más allá de las administraciones que coyunturalmente estamos al frente de la administración y esto significa tener a largo plazo un rescate de la historia, de las memorias, del patrimonio de la propia ciudad. Y claro, manejado como se lo ha hecho, significa también un gran atractivo turístico, por eso es ahora una ciudad que sigue siendo la más visitada, sigue siendo la que ha sido reconocida en estas últimas tres semanas en varios foros y por muchísimas acciones que ha tomado la administración, sobre todo en el campo turístico, siete premios que lo que hacen es ratificar esa condición que tiene la ciudad y los cuencanos que somos los responsables, como digo, de cuidar y rescatar este valor que lo tenemos, muy pocas ciudades en el mundo. El día de hoy tuvimos la posibilidad de, por ejemplo, darle un reconocimiento a todo el centro patrimonial de Todos Santos, un lugar emblemático de la ciudad que ciertamente significa una gran responsabilidad para quienes están hechos cargo, por ejemplo, de ese bien patrimonial. Y aquí un llamado especial a todos los ciudadanos y familias que tienen bienes patrimoniales en el centro histórico, que los conservemos, los rescatemos y, claro, los reutilicemos porque muchos de ellos están abandonados y esto significa un deterioro permanente a veces irrecuentable. Ahora, arquitecto, apenas informó por parte del director de áreas históricas y patrimoniales, Felipe Manosalvas, que se va a empezar a trabajar en un plan de manejo. Esta es una deuda que ha tenido el municipio con la ciudad, con el patrimonio mismo, un plan de manejo y de gestión del centro histórico frente a una serie de amenazas. Hemos visto, hemos denunciado en este mismo medio de comunicación, circunstancias que han destruido el patrimonio, viviendas que han sido derruidas, que han sido derrocadas y otras circunstancias que estarían de alguna manera amenazando a este patrimonio de nuestra ciudad. ¿Qué nos puede usted comentar sobre este plan? Pasa por, creo yo, un desconocimiento de quién es un momento dado al hacerse de estos bienes patrimoniales. Pretenden hacer las diferencias al rescate, a la restauración, a la conservación y quizás ha sido una constante en la ciudad ver cómo bienes patrimoniales se han derrocado, se han destruido para transformarlos, por ejemplo, en parqueaderos. Son situaciones que están completamente fuera de norma y que obviamente tienen procesos de juzgamiento y situaciones complejas. En un momento dado, quienes intervienen tanto profesionales como propietarios deberán responder por ello. Claro, si es que no existe conciencia del valor patrimonial que tiene un bien y si aquel propietario o el nuevo propietario de un bien tiene una intención diferente a la conservación, siempre vamos a ser testigos de estas situaciones antrópicas que en un momento dado lo que hacen es destruir la historia. Y hay que hacer una gran tarea, no solo de esta administración que se lo ha venido haciendo, sino además de la ciudad en su conjunto y todos, todos somos parte de este patrimonio y deberíamos, desde el espacio en el que estemos, llámese comunicación, llámese administración, llámese instituto de patrimonio cultural, buscar los recursos necesarios para que las personas se vean incentivadas a conservar un bien patrimonial. Existen muy buenos ejemplos en la ciudad de cómo se puede recuperar un bien, cómo se lo puede repotenciar y sobre todo darle un nuevo giro, una nueva vida, no solo a aquellas casonas grandes que en un momento dado fueron de hace muchísimos años del hogar de ciudadanos y cuencanos y de múltiples familias, sino de los nuevos ciudadanos que en un momento dado tienen que volver a habitar el centro histórico. Un centro histórico se ha vuelto un gran centro comercial, pero absolutamente deshabitado. Claro, el trato no pasa de 40 a 45 ciudadanos por hectárea, cuando en un momento dado habían 170, 180, es decir, hay un gran esfuerzo que debemos hacer para rehabilitar ese centro, rehabilitarlo y sobre todo disfrutarlo. Es paradójico como muchísima gente del exterior, gente que no es de la ciudad, tiene un apego enorme a este patrimonio, hoteles, hostales que se han generado con muy buen criterio. La idea sería que ojalá los ciudadanos y los cuencanos que adquieren estos bienes lo vean como un potencial y no como un simple negocio en donde al destruir el patrimonio muchas veces es irrecuperable. Para arquitecto burbano quizás uno... Habrá que seguir trabajando en ello. Arquitecto, quizás uno de los problemas en materia de conservación, pensando en los propietarios de estos bienes, pasa indiscutiblemente por el aspecto económico. Mantener y conservar un bien de estas características es sumamente costoso. Desde el ingreso de una volqueta que está prohibido en horas del día, tiene que hacerlo, por ejemplo, en horas no laborables, en horas de la noche, lo cual incrementa sus costos. El tema de los estudios, el tema de los materiales. ¿Se ha pensado de alguna manera en algún incentivo que pueda facilitarles, me refiero a incentivos económicos que pueda facilitarles, en este caso, a los propietarios de bienes que cumplen con estas condiciones y con estas características para que no encuentren como única salida el deshacerse de este bien? Son bienes que por su propia naturaleza y por la falta de cuidado, muchos de ellos durante muchísimos años tienden a deteriorarse. Cualquier bien material, el adobe, la madera, requieren como cualquier otro elemento natural mantenimiento y cuidado. Y ciertamente que los costos se pueden elevar si es que no lo hacemos de manera periódica y esperamos que un bien esté deteriorado al punto de que se vea afectada a sus cubiertas. Esto puede ocurrir en cualquier obra que no se le da mantenimiento. Más allá de que pueda significar un poco mayor, creo que es el descuido que hemos tenido de los bienes. Y claro, muchas veces recuperarlos significa un mayor problema. No creo que va por el lado de los profesionales, por el lado de los trámites. Es cierta complejidad que necesariamente existe en el centro histórico, por lo que usted comenta, mi estimada Rosana, pero ¿quién es la frente de obras como estas? Sabemos que es asunto de acomodarnos a los dolarios para poder hacer ingreso y salida de materiales. No complejiza mucho eso. Lo que sí complejiza, reitero, es que a veces el nivel de deterioro de un bien, recuperarlo sí significa hacer intervenciones bastante intensas, que en un momento dado lo que hacen es encarecer el bien, pero aquellos bienes que han sido recuperados, restaurados, conservados, no requieren mayor inversión. Lamentablemente, lo último que usted acaba de decir, hay ciudadanos que en un momento dado, en su propia condición han dejado de habitar esas casonas, o los han sometido a situaciones de arriendo, a bodegas o a parqueaderos, en donde al no haber personas que estén habitando, se descuidan si es que hay una gotera, si es que hay algún material que está destruyéndose, y claro, recuperar es bastante más complejo. Pero hay muy buenos ejemplos, repito, en la ciudad, de cómo se han podido restaurar bienes, y que además, una vez restaurados, adquieren un valor muy grande. Incentivos los hay, sobre todo para aquellos que en un momento dado quieren recuperar su bien patrimonial, la propia Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales genera procesos de asesoría, de apoyo, además, a través de técnicos, y lo hemos hecho de muy buen agrado cuando los ciudadanos acuden a pedir precisamente ese auxilio, esa ayuda, y sobre todo la colaboración, aunque en un momento dado sí se lo puede hacer. Ahora, arquitecto, usted comentaba, y es real que la gente ha dejado de habitar en el centro histórico y ha buscado otros lugares. Quizás esto pasa mucho por cómo está en este momento el centro histórico. Hay un caos vehicular, el tráfico es prácticamente insostenible en horas pico, sobre todo insoportable, diríamos así, en el centro de Cuenca, y además hay muchos lugares en los cuales las veredas se han convertido prácticamente en mercados. Esto no ha sido posible que sea controlado debidamente ni resuelto por parte de la administración municipal. Todos los alrededores de la plaza del Mercado 9 de Octubre, en el mismo centro, en los alrededores del Parque Calderón, del Parque Central, y otros en los que una gran cantidad de ventas se han tomado las calles de manera totalmente, las veredas de manera totalmente arbitraria. Estas son algunas de las razones también por las cuales la gente ha dejado de vivir en un lugar tan hermoso y caminable, que digo siempre yo, que es nuestro centro histórico. Y esto nace por las propias situaciones socioeconómicas. ¿Cómo ha ido migrando las familias a lo que eran hace 50, 60, 70 años de lo que es ahora? Estas grandes zonas que albergaban a familias con un nudo muy importante de hijos, en donde no solo vivía la familia, me refiero a hijos y padres, sino también los abuelitos y más, requerían muchísimo espacio. Además, estas zonas eran la fuente de la alimentación, porque muchas de las huertas eran eso, en donde había por lo menos animales menores, en donde se cultivaba. Esta dinámica ha cambiado a la ciudad y eso es parte de la modernidad. No le podemos echar la culpa a esta situación. Entonces, claro, particularmente yo vengo de una familia de nueve hermanos, dos padres, y en esa cazón habitábamos alrededor de 15 personas, en donde ahora viven tres. Y claro, por otro lado, el centro histórico que lo conocemos jamás fue preparado, ni planificado, ni pensado, en el vehículo como el principal actor de movilidad en el centro histórico, sino el peatón y las personas. Quizás nos toca a los cuencanos hablar de costumbres y entender de que el vehículo, si bien es una herramienta de trabajo que nos sirve, convirtamos el centro histórico en un centro caminable. Ahí viene la propuesta precisamente de estas mega manzanas, de las grandes manzanas, que lo que hacen es tratar de lograr, en cortos espacios en el histórico, los ciudadanos que podrían habitar ahí, tengan todos los servicios a la mano, llámese salud, educación, seguridad, medicinas, en fin, y este es un gran reto que tiene que enfrentar la ciudad, sobre todo para hacernos cargo del patrimonio. Lo que se acaba de comentar de los vendedores ambulantes, ha sido una constante, porque la ciudad en ningún momento, hace más de 30 años, pensó en nuevos centros de abastos, en donde vamos a dar cabida a todos los comerciantes, que en un momento dado, luego de la pandemia, han buscado mil formas para poder reactivarse, y sobre todo, subsistir y sobrevivir, lo cual no justifica ciertamente el desorden, pero si el esfuerzo que se hace con esta ciudad planificada es buscar ahora estos nuevos espacios, en donde la ciudad tendrá que invertir precisamente en el ser humano, como primera opción, y sobre todo en recuperar estos espacios, porque, claro, el caos vehicular, la cantidad de vendedores ambulantes, en un momento dado, se sienten, y con todo el derecho muchas veces, de ocupar esos espacios, porque recordemos, que en administraciones pasadas, se les catastró, y se les entregó un carnet, y eso como que avalaba el trabajo, ambulante, lo cual es bastante complejo, hay una situación social que hay que resolverla, y ojalá, en estos mercados, que al menos, se están buscando terminarlos, en el valle, en Ricaurte, en recuperar los que tenemos, den la cabida, hay espacios en los centros de abasto, y la invitación, a los ciudadanos, que están legítimamente, haciendo su actividad comercial, es de esa, que lo hagan en orden, en respeto, a la ciudad, hay mucho que hacer, mi estimada Rosana, lo hemos hecho bastante bien, la invitación, es hacer con responsables, todos y cada uno de nosotros, arquitecto, usted comentó sobre, convertido en el centro comercial, desborda, desborda por la cantidad de gente, vehículos, y eso tenemos que ir migrando a otros, otros espacios. Usted nos comentó, y vale la pena recordar, que hubo ya, algunas experiencias, que se dieron, de la implementación, de estas super manzanas, que quizás, es un antecedente, a lo que podría ser, una peatonalización, del centro histórico, de la ciudad, como una alternativa, para que este pueda, ser mucho más cómodo, digamos así, tanto para las personas, que habitan, como para las personas, que en su momento, lo podrían llegar a, a habitar, o recorrer, sea por motivos de turismo, por comercio, por cualquier otra razón, se desarrollaron, estas experiencias, me parece que al frente de esto, estuvo la dirección, de movilidad, de la municipalidad, en coordinación, con la EMOV-EP, pero esto quedó, solo en experiencia, hay realmente, la posibilidad, de que, la posibilidad real, me refiero, de que en algún momento, el centro histórico, se vuelva, únicamente peatonal, al menos, en ciertos, en ciertos sectores, sería importante, conocer, respecto de esto, cómo quedó, también, el tema del centro histórico, en el plan, de ordenamiento territorial, y el, de uso y gestión del suelo. Hay que darle, un tratamiento especial, al centro histórico, y las megas manzanas, no son sin operaciones urbanas, que han dado, muy buenos resultados, en otros lugares del mundo, pero ciertamente, si tenemos claro, que el 70%, de la movilidad humana, diaria, del cantón cuenca, va al centro histórico, lo que tenemos que hacer, es desconcentrar, los servicios, y por eso, la nueva planificación, propone, nuevas centralidades, que le llamamos nosotros, una norte, y una sur, en donde, en el momento dado, tendrán que desplazarse, todos los servicios, inclusive, los propios servicios, administrativos, me refiero, a los municipales, a los de la prefectura, los servicios bancarios, de los servicios de salud, de manera que, los ciudadanos, que viven ya, en una ciudad, que ha crecido, extremadamente, 25 veces, ha crecido la mancha urbana, en los últimos 50 años, y la población, solo 8, este desbalance, tenemos que corregirlo, porque no es sostenible, es todo un proceso, mi estimada Rosana, las mega manzanas, son parte, de una propuesta, que tiene que estar vinculada, a la desconcentración, de los servicios, y que en un momento dado, la ciudad se desarrolle, a través de un eje norte, sur, aprovechando, inclusive, algo que, ya lo tenemos, y que no podemos, dejarlo, sin utilizar, que es, el eje tranviario, la ciudad, nunca estuvo preparada, ni diseñada para eso, pero ya lo tenemos, entonces, habrá que buscar la forma, de cómo, le damos servicios, calidad de vida, sobre todo, a estos nuevos nodos, de desarrollo, en donde, estoy seguro, que se generará, una nueva dinámica, y el centro histórico, de a poco, podrá volver, a ser recuperado, y respirar, no necesariamente, a través de procesos, de organización, pero sí, de desconcentración, de servicios, que creo que es fundamental, hacerlo, y seguirlo haciendo, de manera constante, para que el objetivo, que plantea la planificación, se cumpla, en el mediano plazo. Bueno, arquitecto, quizás en estos últimos, minutos de diálogo, sería importante, conocer, estamos ya, para acabar el año, hoy, uno de diciembre, cuál es la evaluación, decía, de este 2022, en materia de gestión, del consejo, cantonal, y cómo se proyecta, para el año 2023, que además, será un año electoral. que no podemos desconocer, la situación que ha vivido, la sociedad y la humanidad, me refiero, a una pandemia, que nos ha complejizado, tremendamente, nos ha hecho cambiar, los planes, y que estos cuatro años, de gestión, de la administración, se han transformado, quizás en dos, lo cual no significa, que hayamos perdido dos años, quizás dos años, en donde nos hemos dedicado, fundamentalmente, a salvar vidas, y a un tema sanitario, que no lo teníamos previsto, pero desde el consejo, cantonal, me parece que, este año, lo fundamental, y lo trascendente, es el trabajo, que se desarrolló, desde enero, en el primer debate, y en el segundo debate, a partir de mayo, para la ordenanza, del plan de desarrollo, y ordenamiento territorial, y el plan de uso, de gestión de suelo, un plan que además, después de 40 años, se lo vuelve a reformular, y que hace 20 años, recién tuvo una actualización, este ha sido un gran esfuerzo, y yo debo reconocer, el trabajo que desde la comisión, con los compañeros, que me acompañan, la comisión de urbanismo, hemos venido haciendo, estos tres años, porque no quedamos, en deuda más allá, de aquellos concejales, que un momento dado, por sus propias decisiones, no acompañaron, este proceso, sobre todo, en el segundo debate, un segundo debate, riquísimo, en donde, tuvimos una altísima, participación ciudadana, tres veces más ciudadanos, que concejales, en muchas de las sesiones, y eso habla bien, de un plan, lo que hace, es proponer una nueva visión, de ciudad, y deudas van a quedar, siempre pendientes, en una ciudad, reciente, en una planificación, que es dinámica, y sobre todo, la propia ordenanza, pone actualización, de normativas, que lo estaremos tratando, en estos seis meses, que nos quedan, de gestión, en el consejo cantonal, y obviamente, la invitación, a aquellos nuevos concejales, que se han sumado, ante la renuncia, de algunos compañeros, a que nos empoderemos, a que nos empoderemos nosotros, esa es nuestra obligación, como concejales, el darle respuestas, a la ciudad, y ser absolutamente, ágiles y objetivos, estamos en una época, preelectoral, que esto no nos distraiga, en el trabajo, de un consejo cantonal, que tiene muchas obligaciones, que cumplir todavía, en base a los compromisos, que adquirimos, cuando decidimos, lanzarnos como candidatos, y cuando la ciudad nos confió, este cargo, en lo particular, yo no estoy de candidato, y lo que haré, y seguiré haciendo, a través de la comisión, de urbanismo, no es terminar de poner, todas aquellas normas, que todavía están pendientes, y sobre todo, una fundamental, mi estimada Rosana, que va muy de la mano, con el centro histórico, esta ordenanza, de control, en este momento, caprichos, fue derogada, y que era una excelente herramienta, para poder, generar incentivos, en el centro histórico, y a nivel de la ciudad, para quienes estamos dispuestos, a respetar la ley, y las normas. Bien arquitecto, queremos agradecerle, por habernos acompañado, en esta noche, y haber compartido, sus criterios, gracias. A ustedes, mis demás Rosana, siempre a las órdenes, y un gusto, un abrazo. Ha sido el arquitecto, Pablo Burbano, vicealcalde de la ciudad de Cuenca, hoy, 1 de diciembre, Cuenca conmemora, un aniversario más, de la declaratoria, de patrimonio cultural, de la humanidad, por parte de la UNESCO, son 23 años, nos sumamos, por supuesto, a esta conmemoración, en este año, 2022, y con esto, vamos a cerrar,